Como bien me presentaron, me llamo Javier Hacha y quiero contarles acerca de tres de mis pasiones. La primera es la tecnología, la descubrí cuando tenía cinco años, cuando mis padres me regalaron mi primer computadora. Ahí decidí que iba a estudiar sistemas. Estudié sistemas, mi papá cuando le dije que iba a estudiar sistemas me dijo no tengo dinero. Así que tuve que empezar a trabajar en una veterinaria bañando perros por las tardes para pagarme mi colegio secundario y mi universidad. Finalmente me gradué en sistemas y decidí abrir mi propia empresa. Esa empresa la tuve durante ocho años. Y en un momento de mi carrera pensé, ¿por qué tengo mi propia empresa y soy mi propio jefe si toda mi vida quise trabajar en una corporación? Creo que fui al revés que el resto de la mayoría de la gente. Y ahí dije, necesito buscar un trabajo. Vendí mi empresa y así fue que empecé a trabajar en Sony. Y ahí descubrí mi segunda pasión, el marketing. Y fui gerente de marketing de PlayStation por seis años y medio para la región de Latinoamérica. Donde ya hacia el final de esa fase me asignaron un proyecto que era lanzar PlayStation Network. PlayStation Network puntualmente es la red que sirve para bajar juegos o para comprar juegos en línea. Así que descubrí mi tercera pasión, el mundo online. O sea que ya tenía tres pasiones identificadas. Tecnología, marketing y online. Ahí fue que decidí tomar mi próximo paso en mi carrera. Y acá me tienen en Dell, una empresa de tecnología, siendo gerente de marketing online para la región. Lo que acabo de hacer yo es un elevator pitch. Nos sirve para contar quiénes somos. Obviamente tenemos que tener en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque el elevator pitch está diseñado originalmente para que sea una conversación rápida. Podemos tener un elevator pitch de 30 segundos. Yo usé uno de dos minutos porque acá tenía un poquito más de tiempo. Pero la realidad es que si yo me encontrara con Michael Dell en el ascensor, me gustaría poder tener mi elevator pitch preparado para que Michael Dell se acuerde de mí. No sé si se va a acordar de todo lo que hice. Pero por lo menos se va a acordar de mí por alguna situación. Dicho esto, también podemos decir que podemos hablar de algo personal o podemos hablar de algo profesional. O las dos cosas. No se falta. Fíjense que yo les fui mezclando las cosas mientras les contaba sobre mi vida o mi carrera. Y es nuestra carta de presentación verbal. Así como tenemos nuestra carta de presentación verbal hoy, y esto se usó así por mucho tiempo, hoy con las redes sociales esta manera de presentación también se convierte en una herramienta para las redes sociales. Y tengo que darles una muy buena noticia. Todos ustedes ya tienen una marca personal armada. Probablemente no la tengan desarrollada. Pero la marca personal ya existe en ustedes. Y la marca personal no es otra cosa que eso que ustedes ven ahí. Las habilidades, los valores, las fortalezas, el lenguaje corporal que tienen, las pasiones que ustedes tienen. Cuando ustedes empiezan a entender las fortalezas que ustedes tienen, y empiezan a entender los aspectos positivos que también generan esas fortalezas, es cuando le empezamos a ver el valor a la marca personal. Y también lo que nos hace empezar a pensar en desarrollarla y potenciarla para que nos dé más beneficios. Hay una cosa muy importante, y es que la marca personal incluye que ustedes sean auténticos. De nada sirve que ustedes estén mostrando un personaje o estén pensando en lo que deberían ser, y actuando o simulando ser de una forma que no va a poder sostenerse durante el tiempo. Entonces, cuando hablamos de marca personal, estamos hablando de algo genuino. Y esa marca incluye todo, no incluye solamente la parte profesional. Acuérdense que la marca personal es todo lo que la gente se acuerda de ustedes. Hay algo muy importante, que es lo que se llama la percepción. Y es una parte clave para empezar a desarrollar la marca personal. Van a tener que empezar a trabajar en la percepción que otros tienen de ustedes. ¿Cómo los ven los demás? Eso es muy importante. Uno cree que está haciendo todo bien, pero la realidad es que si uno no pide feedback regularmente, puede ser que nos estemos equivocando en algo y que tengamos la oportunidad de mejorarlo. Así que bueno, tenemos que trabajar en cómo nos ven los demás y en cómo quiero que me vean. Van a tener que cuidar de su marca registrada. Ya les dije que ustedes ya la tienen, no se pueden deshacer de eso. Eso ya existe. Entonces van a tener que cuidar de esa marca mientras la van moldeando, mientras la van construyendo. Van a tener que identificar cuáles son los valores que los otros ven en ustedes, por los cuales quieren compartir tiempo con ustedes, por los cuales quieren trabajar con ustedes, por los cuales quieren involucrarlos en sus equipos de trabajo. El desarrollo de la marca personal los va a ayudar en tres aspectos. Los va a ayudar en el aspecto laboral, por supuesto, porque ustedes van a poder identificar cuáles son sus fortalezas, y trabajar en lo que por ahí es un área de oportunidad para ustedes. Pero también los va a ayudar socialmente. Y ahí es donde vamos a entrar después en detalle a conversar un poco más. ¿Por qué los va a ayudar socialmente? Porque también hay algo que sus entornos cercanos, sus amigos, su familia, sus conocidos, están esperando de ustedes. Y si ustedes pudiesen trabajar en su marca personal también en ese aspecto, sería genial. Y todo esto ligado a nuestra actualidad. Nuestra actualidad es redes sociales. ¿Cómo hacemos con las redes sociales con esto de la marca personal? Hasta ahora, cuando yo les digo marca personal, ustedes lo vienen relacionando, si estamos hablando y estamos en la misma línea, todos tendríamos que estar diciendo que la marca personal no es solamente algo laboral, no es mi currículum laboral, sino que también habla de aspectos personales. Y eso, en el pasado, cuando hablábamos de esto, nosotros teníamos lo que era el currículum tradicional o una carta de presentación. Con el avance de las redes sociales, eso fue cambiando. Y tenemos, por ejemplo, que en el 98, 99 empezamos a enviar los currículums por mail. Y con el auge de las redes sociales, si bien las redes sociales empezaron un poquito antes que en el 2007, lo que sí pasó en el 2007 fue que algunas redes sociales empezaron a permitir que nosotros pudiéramos cambiar nuestro estado. Y comunicar algo más personal. Entonces, cuando nosotros cambiábamos el estado, empezábamos a influenciar de alguna manera a nuestros seguidores. Todos los que nos seguían sabían cómo estábamos. Estado de ánimo, si estábamos buscando trabajo, si no estábamos buscando trabajo, si estábamos felices. Entonces, LinkedIn se posiciona como una red social laboral. Y esto fue un alivio porque ya no teníamos que andar mandando nuestro currículum por mail. Podíamos pasar nuestro enlace de LinkedIn y ya nuestros empleadores o los futuros empleadores podrían ver nuestro currículum ahí. Twitter se posiciona como una herramienta para potenciar opiniones de líderes. Y ahí es donde empieza a jugar la marca personal. ¿Por qué? Porque estos líderes habían desarrollado una estrategia que era qué es lo que quieren comunicar, qué es lo que quieren potenciar de ellos, que realmente va a hacer que se conviertan en los primeros influencers. La marca personal no solamente está en LinkedIn, también va a estar en las demás redes sociales. Y ahora van a ver por qué. Ustedes van a decir, Javier, ¿subo esta foto o no subo esta foto? El 86% de las empresas de Latinoamérica están consultando perfiles sociales en el momento que están entrevistando gente o en el momento de contratar a la gente. La otra cosa es que el 48% de los reclutadores latinoamericanos ya contrata a través de redes sociales. O sea que pueden usar LinkedIn como la primera base o pueden usar Facebook como la primera base, pero el resto del proceso de contratación ya se genera por medios digitales. Entonces, esta gente ya los ve desde una forma completa. No está viendo solamente el currículum de ustedes. Están viendo la marca personal de ustedes. En algunos casos vamos a tener que tener un perfil, lo que nosotros llamamos un perfil público. ¿Por qué? Porque trabajamos con imagen o trabajamos o vendemos algo que tenemos nuestro propio emprendimiento, por ejemplo, y queremos mostrar los muebles que hacemos. Y eso no tendría sentido, tener una única red social para hacer eso y mezclarlo con fotos familiares. Mi cliente se sentiría confundido. Entonces, es en la única forma donde podemos justificar que haya un segundo perfil. Pero si se ponen a pensar, la mayoría de las redes sociales ya tiene esto contemplado. Ok, ¿importa la cantidad de seguidores? Depende. ¿Por qué? Porque si ustedes son periodistas, políticos, actores, cantantes, tienen una banda de música, son escritores, probablemente ustedes necesiten esta cantidad de seguidores para poder demostrar que realmente influencian a un número de gente con el trabajo que ustedes hacen. Realmente no importa tanto la cantidad, sino que importa la calidad. Y como bien decían acá, el engagement es la métrica. Piensen que el networking no es algo nuevo, es algo que existe desde hace un montón de tiempo, que se usa obviamente para incrementar nuestra red de contactos laborales, profesionales y personales. Y que en un pasado estaba más que nada delimitado por dos cosas. La homofilia, que es que uno busca personas similares, naturalmente, para relacionarse. Y la proximidad, la cercanía. O sea, si ustedes no tenían a alguien cerca, no se relacionaban. El networking es justamente poder acceder a información y a conocimiento y entender cuáles son las oportunidades que tengo en mi red de contactos. La red de contactos se llama clúster. La confianza es muy importante en un networking. ¿Cómo generan confianza? Y si ustedes tienen un clúster de red y empiezan solamente a pedir, a pedir favores a la gente que está en esa red, probablemente consigan cosas. Pero nosotros también tenemos que ser proveedores. La gente nos puede pedir cosas a nosotros también y tenemos que poder ayudarlos. Eso va a hacer que genere la confianza dentro del clúster de networking. Y lo de obtener datos valiosos del entorno es un poco lo que les dije antes. Las redes sociales hoy facilitan todo esto. Y me van a permitir a mí por ahí obtener información más rápido y entender cuándo se lanza algo de tecnología que me interesa antes que nadie, etc. ¿Cuáles son las claves para un buen networking online? Son tres nada más. Posicionarse, den visibilidad, cuenten quiénes son. La marca personal acá es muy importante. Tienen que poder ustedes comunicar la marca personal a través de las redes sociales. El contenido en el que trabajen y obviamente las relaciones profesionales los van a ayudar a nivel trabajo, a nivel laboral. Las diferencias. Ustedes siempre van a aportar algo único. Ustedes son únicos. No hay nadie que sea igual a ustedes. Probablemente haya personas que tengan características similares, pero estoy seguro que ustedes van a poder buscar una combinación única de características que los va a hacer sobresalir del resto. O ser diferentes al resto. Y por último, ser un referente. Pero ser un referente no quiere decir, como les dije al principio, que ustedes tienen que ser líderes de opinión en algo. No hace falta. Es importante que ustedes ganen visibilidad. Y eso sí, la exposición de ustedes es muy importante. Porque se va a entender qué pueden hacer ustedes, cuáles son sus fortalezas. Y ahí es donde nace, desde el otro, la necesidad de trabajar con ustedes o la necesidad de contactarlos a ustedes. Cuando hablamos de qué redes sociales son las que sirven para potenciar el networking, bueno, tenemos tres en realidad. Aunque una es la más importante. Y está ahí, ¿no? Es el LinkedIn. El LinkedIn es clave que ustedes lo mantengan actualizado. Ustedes están en un mercado laboral. Eso quiere decir que ustedes necesitan estar presentes ahí. Y es parte de su marca personal. Hoy lo que vimos es que todos ustedes tienen una marca personal. Sean conscientes o no sean conscientes, la tienen. ¿Sí? Háganse cargo. La segunda parte es, la marca personal no es lo que ustedes saben y no es cómo lo saben. La marca personal justamente es cómo los describen a ustedes, todos los que los conocen, cuando ustedes no están. Vimos también estrategias para desarrollar la marca personal, cómo desarrollar la marca personal en las redes sociales. Vimos también en términos de networking, para qué les serviría. Hablamos del elevator pitch, que es la forma más importante para poder comunicar una marca personal y cómo la están desarrollando. Ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué cosas, en tu opinión, no pueden quedar por fuera en un elevator pitch? O sea, son fundamentales. Y también en tu perfil de LinkedIn. Bien. En el elevator pitch, todo depende del tiempo que tengas. Esa es la respuesta. Yo lo que no dejaría fuera son los logros. De hecho, alguien se puede acordar de tu nombre, como no. Lo más probable es que no se acuerde de tu nombre. Pero sí se va a acordar de algo que hiciste. Entonces, está muy bueno que eso sí lo incluyas en tu elevator pitch. Algo que realmente tenga impacto. Si es un elevator pitch de 30 segundos, que es lo que nos va a tardar un ascensor desde el piso 0 al piso 6, que probablemente es lo que nos pase a todos cuando nos encontremos con alguien que querramos usarlo, asegúrense de hablar de un tema que realmente los posiciona a ustedes con un achievement, con algo que realmente hayan alcanzado. En LinkedIn, como tenemos la libertad de poner muchas más cosas, la primera parte de LinkedIn, vieron que es como una especie de resumen. Lo importante es que ahí se defina quiénes son ustedes. Ese es el resumen de la marca personal de ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recruiters no siguen leyendo hacia abajo si no los cautivó la primera parte. Quería agradecerles. Para mí es un placer haber estado acá hoy. Gracias. 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 Gracias.